El anfitrión Hoy, junto al anfitrión Santa Montaña Chalisma Oye tú, no te hagas el serio Parece que viniste a un entierro Cámbiale esa cara de malo Ya no estamos en familia celebrando Sé que a veces me sentís muy solo Y hoy pensás que no encajas con mis hermanos Sabes que reggae es para todos No te quedes en tu casa y encerrado Ven a ver cómo se mueve Cómo vibro está escuchando reggae Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo viene Ven a ver cómo se mueve Cómo vibro está escuchando reggae Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo está Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo está Ven a ver Amor te mueve Cómo vibro está escuchando reggae Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo está Acá no hay ritmo de desolación Acá no hay letra con doble intención Acá no hay ritmo de desolación Apología de droga Acá le cantamos a la vida Y no es cosa Acá no hay ritmo de destrucción Acá no hay Otro estilo más Más del montón Acá no hay Pura pose y moda Estoy bien Hace tiempo Fragón En la zona Ven a ver cómo se mueve Cómo vibro está escuchando reggae Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo está Ven a ver cómo se mueve Cómo vibro está escuchando reggae Ven a ver cómo se siente Ritmo nuevo que hace mucho tiempo está Viven Yeah Dream a run, sun, cold, jam Hay muchas tajas A la deriva sobre su jangada De delirio sueña Divaga suplicando mi alma